Y las horas del Palacio de Congresos seguirán adelante. Al menos de momento, el conflicto ha surgido entre la sociedad pública del Palacio y el Grupo Barceló ha estado a punto de paralizar el proyecto. Tras una reunión celebrada el pasado lunes, se ha retomado la vida del entendimiento, pero la salida del grupo turístico aún es más que posible. La pasada semana fue de dominio público la decisión del Grupo Barceló de abandonar el proyecto del Palacio de Congresos de Palma. El socio mayoritario de la concesionaria, con el 95%, decidió suspender las obras el día 5 de junio. Ciertas irregularidades jurídicas y el supuesto aumento del presupuesto en 30 millones de euros originaron esta decisión. Pero la sociedad pública del Palacio rechazó estos argumentos. Esta entidad está formada por el Goven Balear y el Ayuntamiento de Palma al 50%. Las administraciones explicaron que el presupuesto, lejos de aumentarse, se había reducido en unos 4 millones de euros. En cuanto a las irregularidades, negaron su existencia. Explicaron que su origen estaba en la concesión durante la anterior legislatura, pero aseguran que el Ayuntamiento y el Gobierno las han resuelto. Optaran entre la connivencia en una tramitación administrativa de doctores a legalidad o poder tirar endavant un proyecto, otorgar-li seguridad jurídica y, sobretot, hacerlo desde el interés general. Y desde aquí, tramitar una modificación que seguís el seu curso. Y lo que conseguírem va ser tener un proyecto de Palau que tengués todas las garantías administrativas, jurídicas y técnicas, que es el que tenemos. Calvo asegura que las administraciones han cumplido con todas sus obligaciones y también han cedido a peticiones del concesionario. Es vera que nosotros fuimos una modificación, insisteis, desde la óptica del interés general, sujeta a ley. Per tant, consideramos que tenemos raons jurídicas y técnicas y administrativas. Tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno reiteran su defensa de la interés público. Nos interesa que los plazos se cumplen no por hacer inauguraciones, sino porque el sector turístico necesita esta pieza que es estratégica y fundamental. Y, por otra parte, en aquel momento ya está haciendo mucha gente y que, por lo tanto, nos interesa que hay que hacerla. Tras la reunión mantenida el lunes, ha quedado clara la necesidad de informes técnicos y jurídicos. Las partes sostienen distintos puntos de vista. Incluso desde la Alcaldía se reconoce que Barceló mantiene su intención de abandonar el proyecto. Pero están buscando la mejor solución para todos.